Llega recepción, pues tienes que poner en dónde estás parado. Por supuesto que tenemos que hacer la gestión juntamente con la federación para poder solventar eso. Está el tema también correspondiente, por ejemplo, de la BMW, que trae fuentes de financiamiento perfectamente bien acordadas. El problema es que conforme la fecha en la que se está presentando el cambio de poderes, pues todavía... Es decir, lo tienes que reflejar porque todavía no lo pagas. Pero estoy seguro que también la federación va a cumplir su parte. Tenemos nosotros nuestras fuentes de financiamiento y se irán cubriendo adecuadamente. Entonces, yo lo que diría en materia de ese sentido es que se está simple y llanamente tratando de hacer lo que se corresponde a un proceso de entrega-recepción, reflejando estas circunstancias. Por supuesto que tenemos finanzas públicas que no han sido satisfactores, pero no nada más en este momento. No lo han sido en muchísimas administraciones. Es decir, tenemos que trabajar, claro. Y además me creo que me parece que, por ejemplo, ha sido responsable en materia de... Tenemos 4.500 millones de pesos en materia de deuda bancaria, que es bastante razonable. Gracias.